de la tarde. Difícil situación. Una dieciséis minutos de la tarde, seguimos con ustedes nuestros usuarios digitales. La Contraloría General de la República denunció que los recursos destinados en los últimos diez años a la política pública de víctimas por ciento cuarenta y seis billones de pesos han resultado insuficientes para asistir a las más de nueve millones de víctimas reconocidas en el país. Más detalles con Edgar Ramírez. La ley de víctimas, restitución de tierras y decretos leyes étnicos se está rajando en Colombia. Y se rajan según el último informe entregado por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y otras entidades. La gente que teníamos nuestra generación de ingresos y lamentablemente quedamos de un momento a otro quedamos con las manos limpias. A la fecha, a los ciento cuarenta y seis billones de pesos destinados para atender a las más de nueve millones de víctimas del conflicto armado en el país son insuficientes. La Contraloría General de la República estimó que se requerirán recursos por más de trescientos un billones de pesos para cumplirle a todas las víctimas a dos mil treinta y uno. Víctimas que han sido afectadas por la demora del Estado, ya que este solo ha indemnizado el doce por ciento de las nueve mil víctimas en toda Colombia. Entre dos mil dieciocho y dos mil veintidós se ha indemnizado colectivamente al nueve por ciento de los sujetos de reparación afrocolombianos y al doce por ciento de los sujetos de reparación indígenas por un valor de diecinueve mil millones de pesos. Además, el organismo de control fiscal hizo un fuerte llamado al gobierno nacional, ya que las víctimas del desplazamiento forzado no tienen garantizado el derecho para acceder a una vivienda digna. Entre dos mil doce y dos mil veintiuno se asignaron ciento nueve mil cuatrocientos sesenta y cuatro para vivienda urbana y treinta y cinco mil doscientas sesenta y cinco para vivienda rural, de los cuales se presenta un rezago de viviendas por entregar del trece por ciento en el área urbana y del sesenta y uno por ciento en el área rural. Frente a la generación de ingresos a las víctimas del conflicto armado, la Contraloría General ve necesario la implementación de una ley de empleabilidad, ya que hay más de cuatro millones de personas en situación de pobreza. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.